Música Escribió un mensaje Tomó el paquete con sus pocas pertenencias Cerró la puerta sigilosamente Y salió de la casa una mañana muy temprano Nunca le habían gustado las despedidas Ni siquiera volvió la mirada Mientras se perdía por el sendero Intentó sentir el corazón roto Destrozado por la soledad que se avecinaba O el vacío que sentiría a partir de ahora Al llegar a otra casa Y él no estuviera Tal vez fuera el cansancio o la desidia Que poco a poco Casi sin notarlo Se fue instalando entre ellos Y transformó en rutina el antiguo deseo Quizás los excesos del amor una vez infinito La pasión desbordada sin medida a lo largo de los años Y que acabó apagándose gastada hasta agotarse No sabía la razón No sabía la razón Solo ocurrió El pozo estaba seco Y ya no se paseaban de la mano en los atardeceres Mientras se comían a besos en cualquier callejón oscuro En ciudades reales o inventados Ni se perdían en libros compartidos en un sofá Y ya no sabía el calor de la luz Compraron dos sillones Y cada uno tenía su lugar en el espacioso salón Y las llamas Pensaba que aún dormía Desde mi despacho Mi mirada la acompañó Hasta que su silueta desapareció Luego cerré la ventana Y bajé al salón tanto tiempo compartido El silencio El mismo que nos había envuelto los últimos inviernos Me acompañó mientras me sentí a leer En el cómodo sillón al lado de la chimenea Que ya no calentaba Escuché como tantas otras veces la música sin oírlo Y mis ojos, sin querer Se posaron en aquella fotografía De una pareja abrazada sobre un puente Pero ni siquiera Rodó una lágrima ¡Gracias! ¡Gracias!